Ya no tiene caso hablar de si Guillermo Ochoa tuvo o no culpa en los goles con los que Honduras derrotó a México. Ya no tiene caso hablar de que casi tiene 40 años. Ya no tiene caso hablar de las acusaciones que aseguran que es un jugador impuesto por los patrocinadores en la selección. Ya no tiene caso hablar de las decenas de polémicas que lo involucran. La realidad es que hoy, y desde hace un largo rato, Ochoa es nocivo para el tricolor. Y es nocivo porque un número gigantesco de aficionados ya no lo soportan. En la actualidad, Ochoa es un meme, al que llaman coladera y anciano. Los ineptos que maneja nuestro fútbol deberían entender que lo primero que tienen que hacer es que haya una reconciliación entre el equipo nacional y los aficionados. Con Ochoa ahí, eso es imposible. Por eso es que Ochoa es nocivo para el tri. Si Ochoa quiere jugar hasta los 100 años, está en todo su derecho, pero que lo haga lejos de la selección mexicana, porque ahí ya no es querido desde hace mucho por una gigantesca mayoría.